Tras las protestas, el Secretario de Seguridad Ciudadana aseguró que las clausuras de los locales continuarán y que no se permitirá el retorno de los ambulantes a la zona de la rama. Hemos expuesto al ente legislativo y hemos sido claros al decir que la norma se cumple, no se discute. La respuesta a los dos sectores que protestaron cuando se realizaba la sesión del Consejo Municipal en el Parque El Arenal, la dio el Secretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Moreira, que asegura que ambos sectores deben adecuarse a las normas que ya están establecidas. No hay ninguna negociación de la norma. Todos los locales que quieran abrir deben cumplir la norma. No pueden estar cerca de 40 metros ni a 250 metros de un colegio y una plaza. Aquel que quiera dedicarse a la venta de medidas alcohólicas, primero debe tener su permiso para abrir. En vez de estar aquí en medidas de presión, deberían ellos sacar sus papeles para poder vender. Tienen que sacarse de la mente que los nocheros volverán al camellón. Tienen que olvidarse y sacarse de la mente de que ellos volverán a vender en el camellón. Ellos tienen que ir a los mercados. Carlos Moreira fue claro a la hora de responder, indicando que no se dará marcha atrás con lo que viene realizando el municipio. Seguiremos nosotros haciendo los trabajos y clausurando estas rocolas que están causando una inseguridad ciudadana tremenda.